Vamos a ir ahora hasta la zona norte del país con Valeria García, nos cuenta que continúa el incremento de paso de migrantes por el territorio norocidental de Honduras. Adelante Valeria. Buenos días compañeros en los estudios principales de 11 Noticias, edición matutino. Este día me encuentro con el licenciado César Ramos, quien nos dará a conocer esta impactante noticia sobre este incremento que se ha dado sobre todo en la zona noroccidental de migrantes extranjeros. Buenos días licenciado. Buenos días, esta es una realidad que estamos viviendo en el país, el incremento del flujo de migrantes en tránsito intrarregionales y extracontinentales. Tenemos gente de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Ecuador, pero también tenemos gente de África y de otras partes del mundo. Este flujo se ha incrementado a un nivel que nosotros venimos diciendo que debe dársele el carácter que ya tiene este fenómeno, que es de una emergencia humanitaria. Porque cada vez estamos viendo que en vez de disminuir, incrementa en los flujos migratorios. Entonces, lamentablemente como país nos estamos quedando como pues solamente viendo el problema, pero no actuando. En el sentido de que las personas requieren atención humanitaria por mandato universal. Todo ser humano, independientemente de su lugar de origen, necesita que se le brinde el apoyo, el auxilio humanitario, que se le garantice la seguridad física, psicológica, moral, económica en todos los aspectos. Y no pareciera que estamos tomando las medidas necesarias, preparando las condiciones para brindar esta atención que como Estado de Derecho, suscriptor de convenios internacionales de derechos humanos nos corresponde. Ahora la zona noroccidental se ha convertido también en una zona donde transitan cantidades de personas porque salen por la frontera de Aguacaliente como por la frontera de Corinto. Se prevé que con este incremento, San Pedro Sula, toda esta zona norte hasta salir a Corinto, va a incrementarse la presencia de personas de oriente extranjero en tránsito por nuestro país. Frente a eso, pues es un llamado de atención para que las organizaciones como COPECO, los gobiernos locales, el Instituto Nacional de Migración, Cancillería y todas las entidades de gobierno que corresponden establecer un plan para atender esta emergencia humanitaria, como por ejemplo lo estamos viendo en Ocotepeque. Ocotepeque ya no menos de 50 buses diariamente están circulando con personas en tránsito. Esto está generando una situación que a la larga o a corto plazo va a traer dificultades, por ejemplo, en el tema sanitario. No hay casas de albergues, no hay donde las personas puedan tener un alimento para continuar su camino. Entonces, están haciendo sus necesidades al aire libre. Eso se está convirtiendo en un foco de contaminación. No es culpa de las personas migrantes. Ahí es responsabilidad del Estado crear condiciones para darles una atención humanitaria como corresponde. Muchísimas gracias, licenciado César Ramos, representante de la Asociación Social Menonita, respecto a lo que se está viviendo en la zona noroccidental y lo que se pruebe, el panorama para San Pedro Sula, las enfermedades que pueden causar toda esta crisis y este aumento de migrantes extranjeros en la zona norte. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias.